El Ayuntamiento de Fresnillo realizó la primera sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de enero de 2014, donde se aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Municipal y por mayoría la destitución del Contralor Municipal. Benjamín Medrano Quesada, alcalde de Fresnillo, presidió la sesión ordinaria de Cabildo luego del análisis y discusión. Fue aprobado por mayoría con nueve votos a favor la destitución de sus funciones como Contralor a Omar Carrera Pérez. Se propuso Arturo Azúa Sánchez en calidad de encargado temporal de la Contralía, mientras se presenta la propuesta de la Terna para ocupar legalmente el cargo de Contralor. El Pleno del Cabildo consideró como primer punto y para que surta efecto la aplicación de la ley, ordenó la remoción del Contralor Omar Carrera Pérez. Segundo, la determinación surtirá efecto a partir de la notificación personal de la resolución por parte del Departamento Jurídico del Gobierno Municipal. Tercero, se cubrirá únicamente las prestaciones laborales devengadas a la fecha y la entrega de expedientes de bienes inmuebles bajo la custodia Omar Carrera Pérez. Se deberá de realizar ante el Honorable Ayuntamiento como órgano de gobierno dentro de los siguientes cinco días a que surta efecto la remoción dejando a salvo sus derechos. Por unanimidad, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, la estructura del proyecto de cinco ejes estratégicos denominados Fresnillo Seguro, Fresnillo Incluyente, Educación en Calidad, Fresnillo y un buen gobierno a tu servicio. México Explorer.